El tema nos dice la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia egipcia Vamos a bailar sabroso Cumbia egipcia Sabroso La cumbia, la cumbia Y vamos a dedicar ese tema para todos los de la 13 de la 23 Saludos a los resortes, encarguen para Maki, el malume y el ronron 13 de la 23 Sabroso Como dice Camello Ya llegó el camello Sabroso Se llama la cumbia egipcia A través de la fleximanía De la Moreno salimos A San Conte llegamos Pedro Perea La Conca Contigo nos reportamos Perros del Mar Huicho Gordo Samurai Spidey Huicho Muñeco Manitas Pikachu Cagalí Cagalí Bombón Buen amoronos Sabroso Sabroso Vaya El sideboard Lexis Youth La Conberra Sabroso Chela 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 Chelita Niños Sin Cerebro Leo Chucky Chango Bolsa Miyagi Marucha Luis Rudy Kamala Pollito Penny Persebe Negro Sabroso Yacumbr 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 Pobres Y delicados Pa' acabar el chingado Charlie Su muñequita Mirelli Cari Darío Mix Todos los datosos de Chalchi KND Calacolo TP CTM de San Luis Mitubos de San Berta Unas bandas de antaño Pontoya, Palomo, Quique Güero, Bota, Chiquiliki Pollo 1 y 2 Chataris y Chatarrita Allá Conchito Zornacusla Puro Guamanta I.E.L.S Pocoyo Niños Sin Cerebro Escatos Chucky Xango Leo Boxes Huevos Yacumbr Yacumbr Sabroso Dedican ese tema A la bella Francia Metola Pomón Chicha Lalo Navarro El Pocas Zamora Zorni Homis Yacumbr Yacumbr Cumbia Egipcia Yacumbr 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 Sabroso Dicen El famoso Messi Niños Zoréle Plus Allá en Zaragoza Guamanta Llegaron los rockeros Chamacos de MC Cumbia Egipcia Pollo, Oso, Balú Chato Chitorra Tusa Ocho Yacumbr Yacumbr Dios nos cuida La Virgen Nos protege Guanzos de la Zembe Bonaconga Hasta la muerte Mamut Bolillo Cagón Miquis Tepa y Chulis Una Guasomanía Yacumbr Yacumbr Chico Santasma Cervo Cerro Chicharoforza Pachodogos Ceci Chucky Luqui Chore Patrick Patrick Miller La Otapanía Allá La Doble T Toluca Y Tlaxcala Niños Sin Cerebro Pescatos de Guamanta Chela Chelita Café Ayose Y Ciscafe Sabroso Chicos del Boulevard Chicos del Boulevard Chicos del Boulevard de Arboledas Chicos del Boulevard Peluches Locos Allá ¿Quién? ¡Ah, sí! Llego el famoso Saks Buena Fleximanía Buena Siete Qué bonitas palabras Dios conmigo, yo con él Dios donde el andre Yo detrás de El Barbosa Toda la banda IRS Juan Matrita La Morelos La Compa La Compa Dicen Sonideros Activos TV La Compa La Compa Ya venimos, ya llegamos En tu cabina nos reportamos Llego la banda del cartero Desesacanzando las manzanas Toda la banda midiera Brian, Dordi, Lili, Jotas, Radon, Mati, Smiley, Rapuser, Yacu, Yacu Le dígale ese tema a Caro Y a Darío Darío que Así Allá Sabroso Para el canto y sus dos amores Anita y Nequita Allá Virgencita de Guadalupe que estás en las alturas Cuídanos de todas nuestras aventuras Riqui Pequeño Leal Somos Lucis Danas en Santo Chillona Esna Diego y Coyote Toño, Urey, Miguel Dulce Yocely Loco, Loco Primos Locos del Zandite Brocha, Loca, Barri, Mosca Bebe, Cosmo, Bolillo, Pitufo Loco, Loco, Loco El famoso Pocoyo Pocoyo Barrosa Toda la banda IRS La hermosa Hermita Princesitas de la noche Pequeños Leves La hermosa Katie Vaya los amores Sabroso El Pin y Conga El Pin y Conga Incarregribles Niños Soreven Plus Quilo Camacho Gato y Fresa Grillo Gonzalo y el famoso Messi Allá en la Zaragoza Sabroso Puro Sureño Sureño 13 S.M. Guetta La Compa La Compa Ajá A Isa Blanca Pacheco Para el servidor Chelsea Y se bote una salsita para Paco Y la Toña La Compa Sabroso Chucho Arenas Fernández Mix Pedro Pérez La Compa Malditos Niños Sobres Independientes de la Zona Todos los escatos Club Baila Conmigo Chela Chelita Niños Sin Cerebro Ajá Sabroso Micky Bones San José La Banda de San José Azatlan Hoy y Siempre Azaplar Mierta Ajá Se llama La cumbia egipcia Riggis, Liam, Dila, Lanas, Esfanto, Chillona, Monra, Diego, Coyote, Chucky, Esnar, Miguel Todos los traviesos Vayan los amores Ahí está bailando el camello Échale sabor camello Mix Pedro Pérez La Compa Fuimos, somos y seremos Chico Choque Parádicos Dondín Chichifliles De Cienciad Gótica Ramírez Chayo Frank Rojero Pichón Yaguarú Lupillo Gemelo Cabra Ajos Velos Bueno de Gót Hermosa Pau Bonnie Chemi Sabroso Dicen Pope Juan Escamilla Sandoval Ahí se el sax y su linda que tu chino Bueno flex y suave No, chiquita no acabo No, ya no Vaya Dicen La maldita de Escalac Tiger 310 Sabroso Cumbia egipcia Ahí va para la pava De parte de su compadre Chechoquín Hermanos Gemara Coñito y Benito Para mi amiga Jamie Hernández De parte del Vaya de Tepito De parte del Vaya de Tepito A de veras sale su nombre en la sopa Mint Pedro Pérez La Compa Coñito Mocampo Juanita González Ahí está Leo Estatos de Guamanda Niños sin cerebro La Cumbia Egipcia A través de la Fleximanía Lo Nuevo La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia